Ajustar un poquito lo que quedaba y estamos lidiando de la mejor manera. En lo particular me imagino que van a ser días especiales para vos. Sí, especial por lo que juega ahí, por lo cual soy hincha. Ahora estoy defendiendo de tu color y lo voy a defender al tiempo. ¿Ya te tocó enfrentarlo? ¿Cómo fue? Bien, gracias a Dios. Las dos veces que me tocó, me fue bien y bueno, esperemos que está tan bien. ¿Te escutearon? No sé, no escuché nada. Me concentré más en jugar y en dar lo mejor de mí. ¿No le hiciste goles? No, todavía no. ¿Todavía? Todavía no, pero no sé, que pase lo que tenga que pasar. Con tal que no sirva para el equipo, que Dios me ayude. ¿Qué harías? Nada, no le gritaría por respeto, lo cual le tengo mucho respeto a la hincha y nada, quiero a esa gente también. Bueno, ¿estás bien en esta posición de volante por izquierda? Sí, literalmente siempre jugué ahí, solo que el profe Ramón una vez me puso de lateral y creo que funcioné mejor de lateral y ahí me fui llevando de mejor manera ahí. ¿Y cómo te llevas con el arco contrario? Porque vas a llegar mucho. Y bien, trato de llegar lo mejor posible, siempre para tratar de aportar y para ayudar a mis compañeros que conviertan. Bueno, ¿cómo definís este nuevo grupo que tiene San Lorenzo? Es un grupo muy lindo, muy unido, muy fuerte. Un grupo muy lindo, eso sí. ¿Es una mochila que se los catalogue como los candidatos? No, yo creo que no, siempre nosotros estamos concentrados, obviamente que dicen que somos los candidatos, pero estamos concentrados a dar lo mejor de nosotros, siempre. Hasta el final vamos a pelear. ¿Los otros equipos se quejan de que los arbitrajes los están ayudando? No, eso es el distinto desde el punto de vista de los demás. Yo creo que el domingo pasó y se mostró que cobraron muchas cosas, pero el pedo hablar de eso, igual no nos sirvió nada. Gracias, hijo. No, gracias.